Una nueva polémica se enciende en torno a Andrea Legarreta y esta vez habla Annette Kurugu. Te voy a contar los detalles acá en Famosos al Día, así que quédate conmigo hasta el final, porque desde hace más o menos una década, la presentadora Annette Kurugu, pues, ha llevado metido en su alma esos momentos que ella padeció en manos de Andrea Legarreta, cuando incluso ambas estuvieron allí coincidiendo en el programa matutino hoy, pero ahora la vemos que se cansó de seguir callando y ha decidido hablar la que es ahora conductora del programa Venga la Alegría. Ella decidió comentar toda la verdad, todo lo que ella llevaba guardado para que la gente sepa quién es Andrea Legarreta y cómo es que se convirtió en lo que podríamos llamar en las telenovelas su antagonista. Y es que si hay alguien que se llena la boca en decir que es una empleada más, que en Televisa no tiene ningún tipo de privilegios, que no tiene ningún tipo de poder en la toma de decisiones del programa hoy, esa es Andrea Legarreta. Sin embargo, hay que destacar que ella también decía e insistía que si ella fuese la jefa del programa, entonces ya muchos no estarían allí presentes. Aunque son muchos los famosos que ya han ido soltando prenda de esta reconocida conductora de televisión y que más allá de lo que ella afirma, varios famosos han decidido no callarse más al respecto y han decidido contar que el poder que tiene Andrea Legarreta es incluso mucho más amplio del que tienen los productores en ese programa matutino. Entonces continúa el río sonando y es porque piedras trae justamente a estas voces que han ido hablando de Andrea Legarreta, se le suma la de Anet Kurubu, que pues ha detallado cómo fue ese momento que ella transitó por Televisa donde tuvo que compartir con la conductora del programa hoy. En septiembre del año 2019, Anet estuvo sorprendiendo a todos sus seguidores porque ella justamente hizo lo que sería esta dinámica de preguntas y respuestas a través de sus redes sociales, justamente a través de su red de Instagram y allí uno de sus seguidores aprovechó el momento perfecto para preguntarle cómo era su relación con Andrea Legarreta, cómo se habían llevado ellas cuando ambas coincidieron entonces en este programa hoy. Y allí ella no se guardó absolutamente nada, pues sabemos que ellas coincidieron en el año 2008, pero lo que sorprendió a todos sus seguidores fue que ante esta constante quizás que le han preguntado de que a Andrea Legarreta pues no le hizo la vida fácil y que también hace y deshace lo que quiere en ese programa, pues ella fue clara y precisa, no se guardó absolutamente nada y dijo que no se llevaba bien con Andrea Legarreta y culminó también cerrando con broche de oro diciendo que ella sabrá muy bien lo que hizo para que ella hiciera esa afirmación. Entonces tuvieron que pasar dos años, imagínense esto, dos años más para que entonces Annette finalmente estuviese revelando lo que vivió al lado de Andrea Legarreta y por lo cual incluso se tuvo que ir no solamente del programa matutino hoy, sino incluso de Televisa, o sea, tuvo que desaparecer por completo porque además hasta su matrimonio había perdido por todos los chismes que se inventaron allí en ese programa matutino pues de la mano de Andrea Legarreta. En una entrevista que ella estuvo compartiendo allí con Mara Patricia Castañeda, fue la propia Annette que estuvo contando que Legarreta no soportaba que ella estuviese en el programa hoy porque aseguraba, según sus palabras, ella la opacaba, pero como ella estaba casada con un alto ejecutivo de Televisa pues digamos la influencia que podía tener Andrea Legarreta en ese momento era prácticamente nula, pero sin embargo allí Andrea Legarreta se encargó de ingeniárselas según indicaba Annette porque se encargó de esparcir lo que fue un rumor de que Annette y Raúl Araiza habían estado viviendo un romance de esos romances prohibidos y que esto llegó entonces hasta los oídos del alto ejecutivo en cuestión con el que ella estaba casada y él mismo decidió pues cortar por lo sano todo y acabar con esa relación, divorciarse y no solamente eso, sino también echar a la que sería su ex esposa de Televisa. Se espera entonces que luego de estas recientes declaraciones, ella siga revelando todo lo que vivió entonces cuando tuvo que trabajar al lado de Legarreta, que sin duda alguna vuelve a ser noticia porque muchos aseguran que ella está acostumbrada a ciertas de esas que tira la piedra y esconde la mano y que cualquiera que sea el desenlace que termine en esta polémica, lo cierto del caso es que Andrea Legarreta sigue siendo señalada por distintas personas y sigue siendo la encargada de tener ese trono que le colocan en el programa hoy de la toma de decisiones. Quiero saber qué opinan ustedes al respecto así que déjenme sus comentarios y recuerden suscribirse a nuestro canal para mantenerse siempre el día junto a nosotros aquí, en Famosos al Día.